bien señores hoy toca el turno a una de las piezas más hermosas de nuestra numismática mexicana que es la moneda de peso maximiliano de 1866 esta es una moneda de prueba la prueba e incluso la marcan como superior a prueba es de la denominada letras chicas está en AU como ustedes lo pueden verificar y está hermosa la pieza está impecable el busto de maximiliano las letras maximiliano emperador está impecable caballeros aquí el escudo de armas está impecable todos los detalles se ven a simple vista un peso 1866 letras chicas en AU impecable sólo por algunas pequeñas marquillas pero de ahí en fuera señores esta es una de las piezas más deseadas de nuestro país de la numismática mexicana señores y vamos a ver su descripción se vendió en 120 mil pesos señores aquí la tenemos variedad de denominada como letras chicas la cual posiblemente sea a una pieza sea una pieza de presentación en lugar de ser una presa una pieza prueba como ha sido denominada esto se determina por sus variedades en cuanto al diseño usado en el cuño circulante y a los terminados en el en los que es que fue elaborada que para este caso de la pieza aquí pieza que aquí se oferta es de denominación semi espejo entonces esta pieza la denominan semi espejo muy buena pieza si determinado semi espejo sin duda muy popular y en demanda creciente es uno de los diseños más elegantes de la numismática mexicana la presente bien la presente bien acuñada con finos detalles en el pelo barba y el escudo múltiples marquitas y líneas de limpieza algo de corrosión en superficie posiblemente por exposición a alguna clase de corrosivo que es esta muy muy buena variedad variedad denominada con letras chicas la cual posiblemente sea una pieza de presentación en lugar de ser una pieza de prueba les dejo la descripción caballeros esta es la parte en donde dice mexicano imperio mexicano al parecer es aquí donde dice la corrosión pero está impecable la pieza se vendió en 120 mil pesos señores una pieza muy muy buena superior a la a la prueba hacer denominación de moneda de prueba como terminado semi espejo espero que les haya gustado el vídeo caballeros recuerden lo su comentario su like y que ustedes este compartan el vídeo es muy importante muchísimas gracias por apoyarme nada más es eso lo que les pido su comentario su like si les sirve la información y que compartan el vídeo nos vemos hasta la próxima y muchas gracias